Uno de los grandes problemas que enfrenta la humanidad actualmente es el cambio climático. A lo largo de la vida del planeta, el clima ha ido cambiando paulatinamente. Los cambios, al durar miles de años, habían sido imperceptibles al ser humano. Hasta ahora. A partir del siglo XX, con la revolución industrial, la carrera tecnológica, la industria del transporte y el crecimiento poblacional, ha propiciado la quema de combustibles fósiles como el petróleo, carbón y gas natural. El dióxido de carbono que emitimos actúa como una manta, atrapando el calor en la superficie de la Tierra y calentando el planeta. Por si fuera poco, estamos acabando con nuestros bosques y selvas, ya sea por incendios o tala inmoderada. Las consecuencias son muy graves para el planeta y, por ende, a los seres y ecosistemas que lo habitamos. El hielo polar y los glaciares se están derritiendo y con ello pone en riesgo las corrientes marinas y las costas debido al incremento del nivel del mar. Las lluvias y temperaturas irregulares amenazan la disponibilidad de agua dulce, el ganado y los cultivos para nuestra alimentación. Como puedes ver, los problemas que acarrea el cambio climático nos afectan realmente a todos. Reforestamos México, asociación civil, se suma al combate del cambio climático a través de la recuperación y conservación de los bosques y selvas de México. Grandes aliados frente al combate del cambio climático, ya que absorben dióxido de carbono en su proceso de fotosíntesis. ¿Cuántos árboles has sembrado tú? Entra al sitio web www.calculatusemisiones.com Conoce tu huella de carbono personalizada y súmate a las actividades y proyectos de Reforestamos México. La tierra nos está lanzando una señal de alerta para que despertemos y hagamos algo. El uso de lámparas ahorradoras que duran 10 veces más y utilizan el 75% de menos de energía. Desconectemos los equipos, ¿no? Porque eso también está consumiendo energía eléctrica. Usar más el transporte público, promover el uso de la bicicleta y caminar en trayectos cortos. Es que cocinen a bajas temperaturas, a fuego lento y además de que le bajen a la cantidad de agua caliente, ya sea en el baño. A nivel doméstico, el corregir las fugas de agua que tenemos en las casas. Algo que podemos hacer como comunidad es separar los desechos orgánicos e inorgánicos. Que nos informemos y platicamos sobre el tema con nuestra familia y amigos. La utilización de energías verdes o limpias, por ejemplo, paneles solares para el calentamiento de agua. Hacer una discusión sobre los riesgos que genera un incendio. Que vale la pena reforestar porque ayudamos a tener más oxígeno y sin los árboles no habría vida. Contamos contigo. Súmate al esfuerzo de Reforestamos México. El futuro está en nuestras manos.